Pues esta mañana traemos el inicio de lo que es la campaña de derechos humanos de la educación de los derechos humanos en las escuelas de Allende. Apoyada por el alcalde, el director de esta escuela, los muchachos de DARE, vamos a empezar a impartir la educación de los derechos humanos en todo Allende. La finalidad es que cada uno de los ciudadanos de esta ciudad conozca cuáles son sus derechos y a la vez son sus obligaciones también. Y para eso estamos trabajando tanto el Instituto de la Juventud, Desarrollo Social Municipal, el BIM Municipal, el grupo DARE, todos trabajando en materia de prevención y aprovechando la oportunidad que nos da el director de este excelente plantel escolar que cuenta casi con 400 alumnos, el profesor Marcelino Carlin, que siempre nos ha abierto las puertas de esta brillante escuela para traer nosotros todos los programas municipales y con ello contribuir a la mejor formación educativa de todos los alumnos y que ellos sepan de los principales derechos como mexicanos. Tanto por mencionar algunos, el derecho de la libre expresión, el derecho como mexicanos para poder ir a donde queramos la libertad, es algo que muchas veces nos valoramos.